Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel y esto es Cucha que te digas. Como habéis visto en el título, pues hoy os traigo unas compras que hice en primar, porque, nena, se me iba, iba pasando el tiempo, se me iba, se me iba, ¿de qué? Que a lo que vengo a referir, de que iba pasando el día de lo típico de, tengo que ir, tengo que ir porque tengo que comprar varias cosas y no tenía manera de decir, venga, va, vamos a ir ya a comprar, total, que al final, a última hora, Marín, esto es como siempre, tú sabes, que vas posponiendo y bueno, y voy a enseñar a la bolsa, que todo el mundo hace esto de la bolsa, de enseñar esto de, prima, por nada, pues yo también lo hago y ya con eso tengo la miniatura. Bueno, vamos a ver, yo en principio, no tenía pensamiento de grabar, pero en el último directo, pues dije, ah, pues mira, pues he ido hoy a primar y si eso, pues grabo el vídeo y como lo he prometido a Deuda, Marín, aquí estoy mostrando las cuatro cosillas, que tampoco creáis que he ido de loco, pero bueno, empecemos con las camisetas, porque siempre a mí en veranito me gusta, cada año, pues comprarme un par de camisetas, porque nosotros ya sabéis que me las ponemos en verano, en invierno, bueno, en verano lógicamente, pero en invierno también te vas, te la pones y encima te pones una camisa de vaquera o de cuadro, y me gusta a mí mucho el rollo de tener así, de poner sobre capas, ¿no? Entonces, todas las camisetas que os voy a enseñar son a 2,50. Ahí está, todas. O sea, esto tampoco es cuestión de rebajas, la cosa es que después ya las quiere empezar la manga larga y nada. Entonces, mirad, he comprado esta, así en clarita, que no me diga a mí, que es una monería, esta es para José, porque os acordáis del primero que hicimos del canal, el primero que hicimos de las compras de primar, que yo quería la L y José era la M, la M, la M, pues al final yo tengo la M y José la L, para que veáis, os dejaré por aquí el vídeo, que ya ha llovido de eso, ¿eh? Entonces, bueno, pues esta es una, esta es otra, y aparte que son muy fresquitas, ¿sabes? Estas sí es verdad de que las noto muy fresquitas, porque José quería camisetas, o sea, camisetas, camisetas, vaya, camisetas de estas, pero blancas, pero las blancas que había no me... que no, que parecían camisetas interiores, entonces no me gustó. Y esta es otra que... Por eso le he comprado estas dos, así en clarita, y esta, que es un azul marino, que también me encantó. ¿Veis? Con esto de San Francisco, me pareció súper chula, y digo, pues, tres camisetas que le llevo yo a mi niño. Digo... Y ahora, pues, yo me cogí tres para él y tres para mí. Yo, mirad, yo lo que más me termino poniendo al fin de cuentas, yo me compro roja, me compro amarilla, me compro de todos los colores, pero yo me doy cuenta que yo lo que me... con las que yo me siento a gusto es el negro. Yo soy todavía de la... del negro, negro, negro. Entonces, pues, no me lo pensé. Me cogí esta. Mirad, así que chula con... con estos así, tipo camuflaje, que es otra de las cosas que a mí me encantan. Yo siempre he vestido de... Si no, el pantalón... Cualquier cosa, siempre me ha gustado mucho llevar el tema del estampado así, de camuflaje. Eso, es lo mismo. Dos cincuenta, ¿eh? Todas dos cincuenta. En este caso es la M. Y nada. Pues aquí os muestro una. Aquí otra. Mirad, que chula también. Toda viene a ser más o menos el estilo que yo habitualmente suelo utilizar. Lo único, lógicamente, que cambia el estampado. Y entonces, pues, mirad. Que yo me siento más cómodo. Porque, es verdad, a mí me da mucho coraje el tema del sudó. El marcar sudó. Y eso, como yo sabéis de que utilizo la piedra de alumbre, que la piedra de alumbre no es antitranspirable. Entonces, ¿qué ocurre? De que, lógicamente, con estas calores, como que este verano no lo estoy haciendo mucho, la verdad, para que no lo vamos a engañar, pero me da mucho coraje en los cercos. Y yo, no sé si os acordáis, en productos terminados, uno hace ya muchísimo tiempo, utilizaba un botecito, que no me acuerdo ahora ni cómo se llama, que es para cuando vas a una boda, a un evento, entonces, te lo echas la noche antes y no transpiras. Entonces, o sea, no sudas. Pero eso es para cosas puntuales. Pero para el día a día no me he hecho yo eso. Entonces, yo, negro que te va, negro que te quiero. Mirad, es que está súper chula, no me digáis, ¿eh? Es que está genial. Está genial. Y por 2,50, Mari, que esto no es necesario de que vayáis en rebaja, ¿eh? Que normalmente las camisetas de este tipo siempre están, se paga y ortiques. ¡Ah! Que eso de que siempre están a 2,50. Entonces, a lo que yo fundamentalmente quería que no se me pasara era el hecho de comprar bañadores. ¿Por qué? Porque me acuerdo de que el año pasado, cuando fuimos, cuando a José ya la habíamos operado y ya por la rehabilitación, lo que el médico sí le recomendó que hiciera es natación. Cualquier tipo de ejercicio, pero siempre en el agua. Bueno, pues ahí vamos los dos, creo que fue, no sé si fue en octubre, sí, octubre por ahí. Vamos los dos a comprar los bañadores. ¿Te quieres creer que no encontramos bañador? No, pero es que ni un bañador. Digo, chiquillos, si estamos en octubre, o sea que aquí el verano, o sea, la calor dura mucho y la gente todavía en octubre vamos a la playa. Ni un bañador. Me acuerdo que nos fuimos a Ardelcalón y compramos unos bañadores, mira, que sí, porque decimos, mira, vamos a comprarnos esto porque si tienes que ir a la piscina, pues tenemos que ir con un bañador más feo que pegarle un padre horroroso. Entonces, pues yo no quería que me ocurriera lo mismo, ¿no? Entonces fui y cogí este, así normalito, ¿eh? Un azul, tú sabes, para ir a hacer tu natación. Después, porque nosotros no vamos a hacer de los típicos estos de los bañadores, de estos chicos, de nada, porque nosotros vamos a eso, a que José vaya poquito a poco andando en el agua, hacer ejercicio en el agua y nada. Entonces, como no vi, yo sí tengo, quizás yo tengo más tipos de bañadores, o sea, de este tipo tengo yo más bañadores, de hecho, hasta el que tengo ahora mismo, que no sé si me veis, este. Es del tipo de que os acabo de enseñar, pero tú sabes, Mari, de que, de las piscinas y demás, el elástico, y tú, ¡ay, qué delgado está! Mira, se ve que el bañador. ¡Eh, mentira, tonto! ¡Este va de sílago, Mac! Entonces, pues, yo me cogí este. Me parece que ha sido muy chulo. Y aparte, como voy también este año ahí con Pepa, con nuestra amiga, algún que otro día a la playa, digo, pues, este sí lo veo yo más apropiado para playa. El bañador ha costado 5 euros. ¿Eh? Está muy bien. Está muy bien. Y este, el que yo me compré, este estaba a 7 euros, pero estaba en rebaja a 5. O sea que, que muy bien. Y nada, y tampoco vi gran variedad. Así que miraré por los chinos, cuando, antes de que se acabe. Y nada, ya por lo menos el tema de bañadores lo tenemos solucionado. Después compré también, que esto no lo voy a poder enseñar. Estas son las fundas bajeras, ¿eh? En esta ocasión compré de la, de cama aquí. Y está a 9 euros. Esto yo en verdad, o sea, yo en mi cama, lógicamente, también uso estas, ¿no? Pero estas las compré en un tono gris perlita para, para los sofás. No tan oscuro como, como ese, ¿sabes? Porque ese, eh, de, ese de la butaca. Entonces, eso, lo compro de 90. Que, de hecho, también compré este. Este, que es de, de 90. La parte, no la bajera, sino la parte de, de arriba. Y bueno, lo que os decía. La de matrimonio, eh, salió a 9 euros. Más o menos el mismo precio que habitualmente. Pero este, nena, quédate muerta. Este ponía 7 euros. Vamos, que de hecho lo pone aquí también. 7 euros. Bueno, pues cuando fui a pagar, digo, bueno, pues el precio normal. Pero cuando voy a pasar por caja, yo es que siempre tengo la manía de ir mirando. Cogen una prenda. La pasan por la esta. Y yo miro siempre porque te, cuando te sale, digo, porque a lo mejor no me cogen la oferta. Que vamos, que en estos casos no me cogen la oferta. Digo, pero me marcan más. Que no. Que yo siempre reviso. Nena, pues cuando pasó la de esta que os digo. Hola, mira, esta la de 90. Pues me costó 3 euros. A 3 euros. Mira, yo, yo lo vi yo. Yo callao, callao, mira. Yo callao. Y digo, pues 3 euros. Pues mira, qué buena oferta. Después, otra cosita que compré. Sabéis que yo compré esto, lógicamente. Que por cierto, voy a beber agua. Que aquí uno se pone a cascar y no vea. Qué rico. Pues eso. Que yo me compré hace cuestión de 2 años. Bueno, yo ahora llevo utilizando mucho tiempo. Yo siempre estoy bebiendo agua. Siempre, siempre, siempre estoy bebiendo agua. Pues entonces, pues esta estaba. Creo recordar que es que lo que pasa es que como no pensaba grabar el vídeo, quité todos los tiques. De hecho, las sábanas las he puesto a lavar. En fin, que las tengo tendidas y digo. Entonces esto me parece que costaba 2,50 puede ser. Sí, creo que era a 2,50. O 3,50. No recuerdo mucho. Pero me salió a 1,50. Digo, pues por 1,50, mira, renuevo yo. Este está libre del BPA, de todos los plásticos estos que no se puede reutilizar. Y a mí, personalmente, me va de escándalo. Pues mira, unos zapatos de deporte. Iba buscando otro de otro estilo, pero de todos los que vi, porque este es muy, tiene el tejido este que es muy blandito, ¿sabes? Entonces, pues digo, pues mira, me gusta a mí este tipo de zapatos. Y yo la más de contento porque el calzado me costó... Ay, Miguel, si tú lo tenías aquí. Que de todos sí me acuerdo el precio. Los zapatos de deporte, así sencillos, vamos, que tampoco tiene mayor historia. Que yo en un momento dado lo que haré es que le cambiaré los cordones y le pondré un cordón así más vivo para que le dé, tú sabes, una gracia. Bueno, costaba a 9 euros, sí, a 9 euros. Y yo la más de contento, digo, ay, pues mira, 9 euros, una zapatilla de deporte, qué bueno. Ay, qué bueno. Pues nada más que compramos esto, pues, al día siguiente me parece que fue, quedamos con Javi, con Vero, los del canal de las cosas de Nikita. Y ahora él lleva el mismo zapato. Y yo, ay, mira, no sé qué, ay, ay, por las rebajas, no sé qué. Y me dice, sí, a mí me costó 7 euros. Digo, ¿cómo? Yo que me creía que había cogido una ganga y no, pues no la había cogido. Así que, que nada, que me ha costado 2 euros más caro, pero bueno. Después a José le cogí también uno porque iba buscando uno que no tuviera cordones y que fueran cómodos para él. Entonces pues vi esto, que veis, que no tiene cordones. Y al pronto como que no me hizo mucha gracia. Pero como eran de los que había, de este tipo, así, los que más me llamaron la atención, digo, mira, me lo voy a probar. Porque José no vino, no vino, fui yo con Pepa. Entonces pues digo, me lo voy a probar y dependiendo de cómo yo lo vea, niña, esto es, que parece que no llevas nada. Parece que no llevas nada, 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 nada. Y aparte, esto como es elástico, entra muy bien el pie. Vamos, comodísimo. Y este sí, este sí tengo aquí el ticket. Este costó 16 euros. Ahí. 16 euros. Que la verdad, enfoca, ahora, que la verdad que lo ve, que lo he visto muy bien. Y ya José se la ha puesto. Y dice que, bueno, que parece que va en una nube. ¿Sabes de esto que vas andando? Genial, genial, genial. Y ya por último. Ah, bueno, sí. Compramos, porque claro, yo decía, digo, a este tipo de calzado tienes que poner un calcetín. Ahora, como está la calzado, digo, pues mira, pues le compré los pinkis. ¿Tú sabes? Los pinkis, los, mira, este que está, los estos que se ponen, que es un calcetín. Y aquí viene con su gomita y sus cosas. Y nada, que nunca lo habíamos utilizado, porque tú sabes, siempre habíamos utilizado los calcetín estos de deporte, pero los bajos, los tobilleros, que se les llaman. Pero esto es súper cómodo y así no, porque antes cuando éramos más jóvenes sí es verdad que nos poníamos los zapatos sin calcetín. Pero no veo a los pinkis como cantaban, por soleares. Entonces no hay necesidad, no hay necesidad existiendo estas cosas. Y aparte que está muy bien de precio, porque esto, ya digo que lo he sacado todo, esto viene 5, sí, 5 paren. Y estaba, mira, estaba 6 euros. Lo pondré así en abrirse, ¿eh? Estaba 6 euros. Pero al pasar por caja, me cobraron 5. Digo, pues mira, con eso ya, ahora que lo estoy diciendo, pues me quito el disgusto de las zapatillas de deporte que estaba yo. Que dejaba y me la estropeó. Malaje. Y bueno, y ya por último. Ah, porque decía José, trae un detalle, trae un detalle, trae una cosita. Tú sabes que allí detalles hay de todo. Pero ¿qué le traes tú a este niño? ¿Qué le traes? Bueno, pues al final, vi. Sí, porque él siempre toma café en taza. Y vi esta taza que está en tendencia, así de tipo mármol y así también con este color así. Bueno, que me encantó. Y es grande, ¿eh? Bueno, ya sabéis que las tazas de primar son todas, son señoras tazas. Aquí podemos mojar la galleta, la magdalena, la tostada. Vamos, divino. Hasta la del pan de pueblo. Y esto, normalmente sabéis que todas las tazas de esta postan a 2,50. Pero me costó 1,50. Digo, mira, por 1,50 queda uno divino. ¿Qué no? Si hubiera costado 2,50 también se lo hubiera comprado. Niño, por Dios. Pues esta ha sido la compra que he hecho en primar. Mira, los perros hasta me lloran. ¡Ay, señor! Que nada, que espero que ustedes ya me contéis si habéis cogido gangas buenas. Porque yo la verdad que como que muchas gangas no he cogido. Pero bueno, fundamentalmente iba por esto. Porque yo no sé, aquí, sobre todo en Huelva. Bueno, esto es en toda España, ¿no? Pero que llega agosto y ya te ven los escaparates, los maniquíes, con los chalecos gordos y con los abrigos. Y uno pasa por el escaparate y te dice, por Dios, chiquita, es que te entras a mala cosa. ¿Cómo te vas a probar un chaquetón? Entonces eso de que, oye, retiran todo lo de verano. Así pasan las rebajas, que no, que no vendemos nada de rebajo. Que si quieres comprarte algo, te compras un chaleco de cuello vuelto de lana. Ay, señor. Entonces he aprovechado, he comprado mis bañadores y la más contenta que estoy. Que nada, que decirme eso en los comentarios si habéis pillado alguna buena ganga. Porque yo fui una vascarprima, ¿sabes? Porque como iba por esto, porque ya con, a partir de una cierta hora, ya hace mucha calor, ya hay mucha gente. Y digo, mira, tonterías las gustas. Así que fui a lo que fui y listo. ¿Qué contarme si habéis conseguido buenas gangas? En las rebajas, Maris y Maros. Que lo he dicho, que nada, que os dejo, ya sabéis, suscribiros, dadle a like, compartid. Todas estas cosas que se dicen que no sirven para nada. Que nos vemos en el próximo vídeo. Chao. 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 Chao.